¡Suscríbete! 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 Yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party, por lo maliante yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party Gatas en la discoteca siempre están guayando Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Oye yo soy mi chica, como una tipa como tu yo no puedo estar Tengo gatas que me sobran en la sociedad, me vienen contigo ahora tengo ni la que fichar No te vi en fin mami eso se acabo, no te andas en limosina eso se acabo Digo que me te lo hacía cuando yo estoy, yo sigo caminando con un fio Mujeres comiencen a bailar y los titeres a rebullar No se quiten que esta noche el gapela, el gapela, el gapela Esta noche quiero más A mi me gusta como ella mueve en la pista, todo lo que ella tiene uno necesita Como mueve esa figura eso a mi me excita Dame más, dame más Los cantantes son de moda, nada me incomoda, yo sigo en la mía cocinando no me jodan Hablando claro ya no le meten de cora, en verdad no tienen nada que hablar Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré Después, después, para hacerte mi amor Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que te amo Dios, tú eres el que me bendice Tú siempre me acompañaste en las noches grises Estaba el barco mío a punto de hundirse Y ahora filmando películas con Vin Diesel Y ahora filmando películas con Vin Diesel